Argentina-Chile, estrechar lazos. Luego del encuentro llevado a cabo en el Palacio San Martín entre ministros y gobernadores de ambos países, con el objetivo de profundizar la integración e interacción político-social como otra forma de concebir la frontera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a la delegación chilena encabezada por el canciller Alfredo Moreno en la residencia de Olivos. Creo que tenemos que articular nuestra imaginación, nuestra inteligencia y fundamentalmente nuestras políticas públicas para que precisamente los coletazos que nos vienen de los países desarrollados poder tener mejor amortiguación, si se me permite el título porque es la mejor forma de entenderlo, de manera tal que el auto siga andando sin sobresaltos y que pueda ser conducido porque llevamos mucha gente.